Un momento, por favor. Acabo de escribir mi correo electrónico. Les dije un pequeño anuncito. El grupo de ciencia y teosofía contrastada, que es el estudio de la doctrina secreta. Lo vamos a comenzar el 31 de enero. Y está abierto a todos los teósofos que tienen inclinación sobre la ciencia, ¿verdad? Que les guste la ciencia. Y si no, también pueden participar y vamos a tener videos. Muchas gracias. Vi que está Carlos, mi hermano, y otros que van a participar ahí. Y bueno, están todos bienvenidos. Muchas gracias, ¿verdad? Por todo lo que han escrito en el chat. Nadie ha escrito nada malo. Eso es muy lindo. Muchas gracias. Y hay lindas preguntas, muy buenas. Me gustaría... Gracias por los besitos y los abrazos. Me gustaría contestarlas a todos y algunos que no he contestado, les voy a mandar privadamente una respuesta de alguna manera. Son todos muy interesantes comentarios y preguntas muy importantes. Para repasar... Inclusive me han mandado preguntas por mi correo electrónico y eso es chévere. Muy bueno. Bienvenido. Y una gran cantidad de preguntas está relacionado con la idea de Dharana. Y me he dado cuenta de que no se ha trabajado bastante en las logias y en lo personal. La idea de la concentración y el estudio de la concentración, las prácticas de concentración, etc. Recuerden que es la segunda instrucción de la voz del silencio y la concentración comienza con la mente, ¿verdad? Que está concentrada en un objeto interno y termina en Alaya, que es el alma universal donde todo el universo, el todo uno, prácticamente es Alaya, en su tercera etapa, en su tercer logos. Así que no es enfocarse en un punto y quedarse ahí, sino más bien es el transporte de todo lo que somos nosotros a todo lo que es el universo y fundirnos. Todo el universo es Alaya. Alaya es el todo uno. Y a ese todo uno nos vamos a fundir. Pero hay que comenzar, ¿verdad?, con prácticas de concentración, que como nos dice Blavatsky a través de todos sus escritos, sobre todo las partes esotéricas, es la puerta, la puerta de la vida mística. Si no podemos enfocar la mente, si no podemos enfocar y sacar de adentro ese poder de voluntad a través de la concentración y las prácticas de respiración, de asana, concentración, etcétera, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Es verdad? Esa es mi opinión. Y, por supuesto, bienvenido a todas las opiniones de ustedes. Esa es una de las preguntas que recibí. Creo que son unas cinco. Y, bueno, constantemente yo pienso repasar las ideas de Alaya, Antakarana, etcétera, ¿verdad? Antakarana también es muy interesante. Y Alaya, por supuesto, es el maestro interno, la luz interna, nuestra meta, de dónde salimos. Y eso hay que trabajarlo. La vida mística es lo que yo estoy proponiendo. Que usemos la voz del silencio no solamente para aprenderla, comentarla y hablarla, la belleza que hay de adentro, sino llevarlo a la vida práctica, personal, diaria, etcétera. Y comienza también esa parte mística de explorar el tercer objeto de la sociedad teosófica, estudiar las leyes inexploradas de la naturaleza, los poderes latentes del hombre, etcétera. No me acuerdo bien cómo dice ahorita, pero ustedes entienden, ¿verdad? Es a través de ese viaje interno hacia Alaya. Ahí las vamos a ver todas. Recuerden que la ley es el producto de Alaya. Cuando los de anchojan, se enfocándose en las ideas que están en Alaya, las ideas exasplatónicas, producen el universo, Blavatsky nos dice que las leyes de la naturaleza aparecen. En esa unión con Alaya, las leyes de la naturaleza van a estar presentes en nosotros y las vamos a ver. Vamos a ser uno con ellos. Bien, voy a hacer share screen y comenzamos con las diapositivas. Ramón, ¿ves la diapositiva? Lo vemos, lo vemos y te escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en el fragmento 2 y recuerde que en el fragmento 2 estamos estudiando cómo entrar en el sendero, sobre lo que no es el sendero, lo que es el sendero, ciertas enseñanzas exotéricas que compartió Blavatsky con nosotros, ¿verdad? Ella fue la que escogió los fragmentos, Alaya, Antakarana y las tres vestiduras, entre otras, y enseñanzas sobre cada uno de los senderos. En eso estamos y esto lo estudiamos. Y lo que quiero ir es a la diapositiva. Recuerden bien que la tercera proposición fundamental nos habla de Alaya y eso es muy importante. La primera proposición fundamental nos habla de ese principio eterno del cual no se puede hablar y nos encanta hablar. Y la segunda proposición fundamental nos explica las dos eternidades siguientes, que es el universo es eterno, la monada es eterna. Esas son las tres eternidades en la teosofía, muy interesantes. Yo los llamo los tres misterios. Pero en esta tercera proposición fundamental que los invito a que lo aprendan a leer con los ojos del alma, que la vean, que se vean ustedes ahí, que vean ustedes su peregrinaje y que son idénticos, la identidad fundamental de las almas, del Budi, que es parte de Asma Budi, de nuestra monada, con el alma universal, suprema. Esa es la palabra que usó, Alaya, etcétera. Que esto es un buen objeto de meditación, estas líneas para que veamos nuestro peregrinaje y nuestra esencia divina. Recojan todo lo que puedan sobre Alaya y enlácenlo y hagan de él un todo, porque ese todo cuando lo hagan lo van a ver mejor. Y después entonces pueden enfocar toda su atención y comenzar sus prácticas de meditación en Alaya, si entienden cómo meditar, espero que sí. Y uno comienza con una buena postura, con una buena respiración, calmada, etcétera, con los propios músculos, ¿verdad? Respirando, que debe uno respirar con ellos. Y en ese momento ya uno está concentrado, abstraído de los sentidos, como nos dice Blavatsky o los Yoga Sutras. Y en esta diapositiva, por favor, véanse ustedes, nosotros, como correspondencias de la analogía que como es arriba es abajo. Así como es el universo, es el ser humano. Y vean que el recorrido de su meditación hacia Alaya es el recorrido que expande su visión mental de lo que es uno como Martín a lo que es no Martín como Alaya. Ese es un recorrido fabuloso. Por favor, ese camino de Antakarana, eso hay que hacerlo. Y al llegar a la almana superior, ¿verdad? Se nos abre un mundo universal. Las leyes de la naturaleza aparecen. Las fuerzas de la naturaleza están ahí disponibles. Los poderes, las vibraciones, todos estos caminos teosóficos que nos llevan al uno están abiertos a nosotros. No le tengan miedo a esto, pero para ser prudentes, una ética superior. No se les olvide. Tenemos que saber lo que es y lo que no es. Ese es parte de ese conocimiento. Ética, ética, ética. Y bueno, estudien esto, hagan lo suyo, descríbanlo con sus propias palabras, ilústrenlo de sus propias palabras. Pero lo importante es ver esa correspondencia entre nuestros principios y el cosmos, los planos del cosmos, la analogía entre los dos y el ascenso a través de nuestra meditación, que es Tarana, Dhyana, Samadhi, hacia el Alaya, hacia el Parabrahman, estos grandes misterios del universo. Los invito, si pudiera, de llevarlos de la mano, los llevaría, pero cada uno vamos solos. ¿Verdad? En esto. Hay mucho de Alaya. Aquí recogí bastante. En la doctrina hay muchísimo sobre Alaya y en las instrucciones esotéricas hay mucho sobre Alaya. Por favor, por favor, esta diapositiva quizás les sirva, la tienen que estudiar. Ahí están los puntos. Estos ya tienen, me imagino, bajado la voz del silencio con los párrafos enumerados y así es más fácil, ¿verdad? De estudiar y amplificarlas, ¿verdad? Amplificarlas. No se les olvide la nota que puse, la alegoría de la caverna a Platón. Eso hay que estudiarlo y vivirlo. ¿Dónde estamos en la caverna? Estamos todavía encadenados, por supuesto, por nuestros deseos. El tanja, ¿verdad? Sin embargo, quizás las cadenas ya están sueltas un poquito. Tenemos la guía de Alaya, de la voz del silencio, para quitarnos esas cadenas y comenzar, y que ya hemos comenzado como estudiantes de teosofía, a subir. Y eso es difícil. Esa es la escala del ascenso. Hay muchas referencias antes de entrar al sendero. Estas son unas de ellas. Y fíjense bien, no puedes recorrer el sendero antes de que tú te hayas convertido en el sendero mismo. Mientras no caminamos en ese antakarana, no estamos progresando. Es todo intelectual. Estamos pensando que estamos caminando en el sendero. No. Hay que hacer la práctica de la concentración, hay que hacer las visualizaciones, hay que dominar la mente inferior, hay que aumentar nuestra capacidad de servicio, de ética, de moralidad, con nosotros, con lo que hacemos cuando estamos solos, lo que hacemos cuando estamos con la familia, con los seres queridos, amistades, en nuestra vida social. Todo eso es desde el marco ético. Siempre, siempre ético. En el 70, recuerden, no puedes recorrer el sendero. Ese es el antakarana. Estamos trabajando a nosotros mismos. Esto no lo digo yo, sino lo dijo Blavatsky en una respuesta en las instrucciones esotéricas a uno de sus discípulos cuando le preguntó ¿Ese es caminar en el sendero de Antakarana? Exactamente. Es lo único que tenemos. Lo hemos construido, lo tenemos que caminar. Y cuando yo digo caminar en Antakarana es achicarlo, ¿verdad? Achicarlo. Y dejar solamente la voz de la compasión, el oído a la compasión y del sufrimiento de las personas para así retornar a la caverna. En el número 70 dice mata tus deseos. Muy difícil de hacerlo. Muy difícil. Todos deseamos y recuerden que deseamos lo que ya está enraizado en nosotros como deseos. Todos nuestros deseos han tomado raíces en nosotros y lo que hacemos esos deseos nos hablan y nos dice desea esto. Y ahí vamos. Pero fíjense, mata tus deseos. Hay que ir a las raíces y por supuesto cuando uno va a raíces hay raíces que sembró en esta vida, raíces que trae hace mucho tiempo. Ya hemos hablado un poquito de ello. Descubre las de esta vida. Son más fácil de verlas. Las de las vidas pasadas tenemos que usar ciertos sidis que los vamos a potencializar, a descubrir y hacerlos nuestros y trabajarnos con esa sabiduría y ese poder, esa energía, destruir todas esas raíces. Este es un mundo místico al que me estoy refiriendo. Y por místico no digo lo que quiero decir por místico, es aquel que se trabaja a sí mismo como lo pide el tercer objeto de la sociedad teosófica y ahí por eso la voz del silencio está dedicado a los pocos y después explica a los pocos místicos. Y los maestros explican después a ustedes porque están adelantadas las preguntas que como místicos, como investigadores de sí mismos, como los que están caminando ya en ese hacia el sendero o en el sendero van a encontrar las respuestas. Muy importante. Después tenemos una gran cantidad de literatura teosófica y esotérica para continuar nuestra labor de investigación. Dice aquí mata tus deseos. Recuerden, esto es muy difícil. Esto lo vamos a tener con nosotros hasta el final. Inclusive el deseo de ayudar que cuando ya se torna en una raíz, creemos que estamos ayudando. ¿Verdad? Reduce tus vicios a la impotencia. Muy difícil también. Conocemos nuestros vicios. Tienen un papelito donde han enumerado todos sus vicios y lo están trabajando. Si no, la voz del silencio les da la posibilidad y la lista de paramitas y virtudes, etcétera, nos da la posibilidad también de ver lo que no hacemos y por qué. Antes de dar el primer paso en el solemne viaje. Recuerden, estamos en el vestíbulo de la instrucción. Ahí vamos a aprender lo que es el camino y cómo entrar al sendero. Estamos en el vestíbulo de instrucción. Yo he oído muchas veces que estamos en el sendero de, yo digo, en el vestíbulo de la sabiduría porque sabemos leer y sabemos explicar estas palabras. No, hay que caminar el camino. Tienes ya tus deseos muertos, tus vicios totalmente impotentes y esto solamente es una línea. Hemos ahogado los pecados, ¿verdad? Sabemos cómo aquietar los pensamientos y fijar la tensión en Alaya. Ahí vamos, 72. Recuerden, ahí vamos. Aquietar nuestros pensamientos y fijar la tensión en Alaya, en ese alma universal. ¿No le parece un buen trabajo? ¿Lo hacemos todos los días, la práctica? Ya vamos a cumplir 150 años, ¿verdad? Dentro de poquito. desde el 1875 al 2025, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Hemos aprendido a caminar, a conocernos a nosotros mismos, que es entender cómo construimos, cómo construimos en el pasado Antakarana y cómo nos estamos trabajando. Nos estamos conociendo nosotros mismos. En la 217, es increíble. antes de que te puedas acercar a la primera puerta, a la primer portal, ¿verdad? Se lee aquí. Tienes que aprender a separar tu cuerpo de tu mente, muy difícil, anticipar la sombra que produce, y esa sombra es Antakarana, ¿verdad? Y a vivir en lo entero, en la unidad, no sé si holísticamente, ¿verdad? Completamente armonizando como dice Platón, una de las virtudes, todos nuestros principios, todos los elementos internos, y que seamos como una orquesta filarmónica. Para ello, haz de vivir y alentar en todo como en ti alienta cuando ves, haz de sentirte residiendo en todas las cosas, ya todas las cosas en el yo, fíjense la progresión. Para hacer la 217, esos tres tenemos que aprender a vivir en todo y a sentir las cosas. Sienten las cosas, si no las entienden es porque si no las sienten es porque sus ojos del alma, mis ojos del alma, no podemos ver el alma de las cosas como está explicada en la doctrina secreta. Los adeptos son aquellos que pueden ver con los ojos del alma el alma de las cosas y así las podemos sentir, las podemos sentir. Pero para sentir las cosas y los seres humanos tenemos que tener un control de uno mismo, ¿verdad? Como nos dice la voz del silencio en las primeras páginas y no deprimirnos por lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Tenemos que tener un control de nuestra personalidad. De ahí que la ética, las virtudes es aquello que nos va a ayudar en este camino. Ayer también vimos el contraste entre los dos. Hay mucho sobre este contraste. No tenemos tiempo, por supuesto, de hablar de ellos y de todo esta línea por línea, párrafo por párrafo. Sin embargo, búsquenlo. Aquí hay varias, hay muchas más, ¿verdad? Yo no puedo escribir todo el libro en el PowerPoint. No me alcanza el tiempo y no es la idea, ¿verdad? Hay mucho que estudiar, es cierto. Hay mucho que practicar, es cierto. Hay mucho que compartir, es cierto. Hay mucha ética que hay que hacerla de uno, trascendental, bella ética, que hay que poner, que sea uno el exponente de ella. Es cierto, esa es nuestra vida teosófica. Si les parece muy difícil y una carga bien difícil de llevar cada hora, cada minuto, todos los días, ya están en el sendero, casi. Eso es cierto, es muy difícil y es terrible para la personalidad, terrible para la mente inferior que quiere volver a lo que sabe, a lo que no sabe, etcétera. Ustedes pueden explicar mejor que yo, ¿verdad? El sendero abierto a todos. Recuerden, todos vamos en este sendero. Todo lo que hagan, hacemos y no hacemos porque estamos en el vestíbulo de la instrucción. Estamos haciendo las prácticas, adquiriendo las instrucciones, adquiriendo un poquito de sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría se va a manifestar en el mundo ético de nosotros, en la capacidad de concentrarnos, en los objetos de concentración internos y externos. Recuerden cómo hablamos del dharana. Dharana es la clave de este mundo místico. Recuerden, una de las primeras diapositivas, nos permite pensar y reflexionar, nos permite ser creativos, nos permite enfocar la mente en ese objeto para unirnos con ella. ¿Y qué pasa en esa unión? La luz del logos que ha manifestado la necesidad de que ese objeto interno exista por el plan divino, esa luz la vamos a tener en nosotros. Nos vamos a iluminar con esa información. Como dice Platón, las ideas iluminan, informan a uno y eso es importante. Recuerden que todos, 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 los hermanos, hermanas, todos los ciudadanos del mundo estamos en este camino y este camino está abierto a todos. Y lo único, lo único que hay que hacer 181 cuando a lo permanente la primera línea es sacrificado lo mutable tuyo es el premio de la iluminación y el nirvana. Y eso, para llegar a eso a sacrificar lo permanente digo, a sacrificar lo mutable con lo permanente eso se puede hacer de miles de, hay miles de maneras de hacerlo, miles de caminos, ¿verdad? Cada uno tiene su propio camino en una de las preguntas. ¿Puedo tomar cosas que me interesan de varios caminos? Sí, porque ese es tu camino, ¿verdad? Cuando uno dice el único camino es este, está limitando a la persona. Hagan su camino, pero háganlo de una manera armónica con el camino. Ustedes son el camino y usen en este momento las herramientas que tengan, que necesiten, que vean de otros caminos como respirar. Por ejemplo, como me hicieron una pregunta, el budismo Zen habla muchísimo de la respiración, es casi como la concentración prácticamente, ¿verdad? etcétera, etcétera. La parte ética está en todas partes. Busquen lo que puedan, hagan su camino. De todas maneras, estamos en el vestíbulo de la instrucción y vamos a continuar en la próxima vida a menos que nos iluminamos. El que no aparentemente está en un camino porque no nos habla filosóficamente, teosóficamente, esa persona también puede sacrificar lo mutable a lo permanente y se ilumina y llega al nirvana. Cualquier persona lo puede hacer. Esto hay que tenerlo bien presente. Las grandes enseñanzas de la voz del silencio es ese camino abierto a todos para llegar al momento de la iluminación. Aquellos místicos que están preparados y tienen el valor de renunciar a ese cuerpo dharmakaya, a esa nirvana y diferirlo van a renunciar. Esos son los pocos y de los pocos que entran poquiticos van a llegar a la renunciación. Son muy pocos. Esa es la realidad que nos pintan, ¿verdad? Entonces también nos hablan estos senderos como dos doctrinas, la del ojo y del corazón, ¿verdad? Y eso también es interesante verlo desde ese punto de vista, de la doctrina del ojo y de la doctrina del corazón. Recuerden que la doctrina del corazón es el sendero secreto. Es la doctrina que enseñan los maestros cuando ya uno es elegido, cuando ya uno está en el sendero secreto. y aquí nos da una idea de lo que es la doctrina del corazón. Esto es muy esotérico. Fíjense bien, las iniciaciones no son exotéricas en este camino. Ya estamos dentro del camino esotérico, cerrado a todos, secreto, y se nos presenta entonces la doctrina del corazón. Y es linda estudiarlo. Lo que no es el sendero. Fíjense bien, lo que no es el sendero. Piensen cuando cuando mediten en ustedes mismos, en ese antacarana, ¿por qué no estamos en el sendero? Cuando yo pienso en mí mismo, descubrirme a mí mismo, investigarme a mí mismo, observarme a mí mismo, qué es lo que me impide, qué es la ilusión que tengo, qué he oído que me impide entrar en el sendero y mantenerme en este vestíbulo de la instrucción. Interesantemente, en la República de Platón, él nos dice, y esto me pareció importantísimo cuando lo estudié hace miles de años, antes que él naciera pareciera, ¿verdad? Cuando por primera lo vi, me di cuenta que era tan cierto y se habla tan poco. Platón nos dice en la República que el problema más grande de la ignorancia y de la ilusión de las personas es que uno desde chiquito copia lo malo, lo que lo instruyen, los padres, los maestros y los sacerdotes y las malas amistades, uno es como una esponja que absorbe lo malo y la imitación es el resultado de esto, uno imita a los padres, si un padre es racista, uno es racista, si un padre es cristiano, uno nace cristiano, uno imita, si el padre es teósofo, uno trata de imitarlo hasta que uno dice no, o sí, etcétera, uno tiene que incorporar, verdad, darse cuenta que el camino es de uno y hay que cuidarse de la imitación, ese es algo interesantísimo, estudio en la República Platón el problema de la imitación, que uno imita la cultura, imita el país, imita a todos los que los rodean y quiere imitar para ser normal en esa en esa sociedad y eso es terrible porque ¿dónde está el sendero de uno? Imitación Platón dice que uno puede ver que la imitación y lo estoy diciendo esto porque esto no es el sendero, ¿verdad? Platón dice que uno puede observar en uno cuando está imitando cuando uno no siente que es uno el que está hablando hay muchos chequeos otro interesantísimo es que cuando alguien cuando uno quiere dar una enseñanza en vez de darlo de una manera sabia imita al que le está hablando por ejemplo lo que me pasa me pasó con mis niños hasta que me di cuenta el niño me dice a los nueve años te odio papá ¿por qué no? entonces ¿qué hago yo para darle la enseñanza? te odio papá y lo imito ¿verdad? con la misma energía ¿vieron lo que acabo de hacer? imito lo que me están diciendo de esa manera Platón dice no eso no esa energía es muy negativa muy negativa imitar es muy negativo entonces piensen bien en esto lean la república de Platón observen lo que no es el sendero ¿verdad? la educación Platónica es tan bella etcétera etcétera cuidado con imitar cuidado con esas energías de imitación entonces 123 si te dicen para convertirte en un Arhan en un adepto en un chela para continuar en este camino hacia el sendero ese número esa palabra Arhan para nosotros por supuesto es para encontrarnos a nosotros mismos si te dicen que tienes que dejar de amar a todos los seres salirte de tu familia dejarlos a un lado y meterte en este grupo para siempre vender tu alma y tu libertad de expresión tu libertad de búsqueda de tu sendero de encontrar tu antacarana encontrarte a ti misma a ti mismo diles que miente si te dicen que para conseguir la liberación has de odiar a tu madre desatender a tu hijo bueno eso acabo de decir negar a tu padre etc 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 que tienes que renunciar a toda compasión por el hombre el animal fíjense que interesante esto es extremo pero en realidad pasa todos los días todos los días alguien nos dice algo similar y de nosotros en la voz del de la mente inferior podría estar confundida y hablar de esta manera por eso hay que meditar concentrarse en uno en su propio antakarana el el sendero secreto recuerden es para aquellos que son elegidos el sendero secreto cuando somos elegidos y entramos en ese camino nos dice la voz del silencio se nos va a enseñar la doctrina del corazón aquí tenemos un vislumbre de lo que significa un vislumbre que significa porque 293 condenado por ti mismo a vivir durante los venideros calpas inadvertido por el hombre y sin que te lo agradezcan incrustado a guisa a guisa de piedra entre las otras innumerables piedras que forman el muro protector tal es tu porvenir si pasas por la séptima puerta muy interesante la idea de este muro protector ¿verdad? yo sé que ustedes lo han comentado lo han estudiando es muy muy interesante muy esotérica la enseñanza ¿verdad? ese muro guardián muro de protección construido por las manos de numerosos maestros de compasión veja ese muro ves lo que han construido los maestros de compasión para la ayuda para para estar fundamentado en 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 lo eterno en lo eterno que está basado en la compasión en el bien en el deber en el amor cimentado por la sangre de ellos protegiendo la humanidad desde que el hombre es hombre protegiéndola contra las nuevas miserias y sufrimientos pesares muchos mayores hay algo ahí que nos protege si estamos abiertos a ellos a veces pareciera que no hubiera ningún muro cuando vemos el COVID las guerras terribles que existen el abuso y el sufrimiento de 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 personas a otras etc pero ese es el mundo de sufrimiento que tenemos que que con la compasión la devoción al deber por el bien hacer las cosas por el bien y no por por imitación a una parte de la humanidad etc etc fíjense que que lindo está esto eso es algo fabuloso hay que entender este este sendero secreto porque ahí algunos de nosotros podemos entrar 189 y ahora posees ya el conocimiento acerca de los dos senderos verdad no los estudiamos a su totalidad por favor estudienlo oigan las conferencias permítanme discúlpeme en youtube que hay muy linda sobre la voz ustedes y otros nos han descrito lindo estos dos senderos han explicado lo que ello significa mediten sobre ello etc vean la diferencia como en la 109 dulces son los frutos del reposo y de la liberación por el provecho del yo pero más dulces aún son el fruto de un duradero y amargo de ver si la renuncia en beneficio de los demás y de tus semejantes que sufren pero más dulce aún son los frutos de un duradero y amargo de ver eso eso me duele en el alma porque todavía no veo lo dulce en el duradero y amargo de ver estoy trabajándome en eso verdad volver a la caverna para ayudar al prójimo que le tiren a uno piedra y lo crucifiquen a uno o cicuta todo eso eso es muy difícil verdad muy muy difícil pero ahí vamos hay que abrir la mente a la necesidad de ser compasivo y de la ayuda al prójimo lo mejor que uno puede hacer en este vestíbulo de la ignorancia que uno nació en el de la instrucción es práctica 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 de lo que vamos a ver y a vivir en el sendero de o el sendero secreto también tenemos muchas biografías y reseñas históricas de maestros y bodhisattvas de grandes personajes que sufrieron por nosotros y que dejaron en escrito o por vía oral sus enseñanzas esto es muy bello ver que esto desde remotas distancias ya ha ocurrido y eso es parte de lo que se veo que escribí la 192 en inglés pero fíjense que ahí tenemos la construcción de ese muro protector cuando habiendo sido iniciado cuando caminando por ese sendero no no podemos llegar o nuestra nuestra personalidad lo que queda nuestros talentos nuestra constitución no es para dedicar a los demás a renunciar a la liberación si escogemos el sendero abierto y nos liberamos aquí lo llaman o lo describen como patriarca buda patriarca buda es mucho más que esto porque para llegar a ser disculpen según buda eso se necesita bastante sufrimiento también pero aquí hablan de ellos de esta manera y bueno así es en esta fraternidad en otras el patriarca buda lo describen en forma diferente sin embargo así lo describen es interesante ¿verdad? y también dicen que uno puede no pudiendo renunciar en este momento como decía la línea lo puede uno postergar para un futuro hay un misterio grandísimo detrás de todo esto recuerden esto es muy fragmentario no sé si esa es la palabra correcta estos son fragmentos vislumbres de algo muy trascendental al final del fragmento segundo nos dice entonces un salvador del mundo es él contempla la meta de la beatitud y el del largo sendero de amargura están en el extremo más lejano puedes elegir la una la de beatitud puedes elegir la otra la de la amargura ¿verdad? o aspirante al dolor durante los ciclos ciclos venideros aspirante al dolor esto suena tan trágico y si le suena trágico es trágico porque nuestra personalidad apenita puede con nosotros ¿verdad? puede con nuestra familia sufrimos una gran cantidad con nuestros amigos sufrimos una gran cantidad lo que vemos las injusticias del mundo sufrimos con una gran cantidad este es el camino que está abierto para todos cuando tenemos el momento de elegir hay que elegir interesante que al final del fragmento dos para ayudarnos en este sendero Blavatsky nos dio al igual que en el fragmento uno ¿verdad? que están descritos varios caminos hacia el sendero y que se funden con el sendero mismo ¿verdad? no es que sea una puerta en esta dirección ¿verdad? pero aquí nos da un nuevo mantra para ayudarnos y el mantra es OM VASHRAPANI HUM y recuerden que el VASHRAPANI Bodhisattva es el que irradia el poder de los judas él es también llamado el señor de los secretos ese es el camino secreto ¿verdad? con un enfoque especial en el mundo esotérico y oculto a través de VASHRAPANI VASHRAPANI este mantra activa el poder de los budas los idis ¿verdad? removiendo obstáculos internos las raíces ¿verdad? ya sabemos cómo trabajarnos a nosotros mismos las barreras los marcos de referencia las limitaciones que limitan disculpen la redundancia la sabiduría prashna la compasión basta y la habilidad de ayudar al prójimo fíjense bien cuando vean instrucciones 1, 2, 3, 4 que pueden hacer una lista recuerden que los digo lo que les dije cuando vean una lista pásenla a un papelito y pregúntense ¿qué me limita para esta sabiduría altruista? ¿qué me limita para adquirir esta compasión? ¿qué me limita en la habilidad de ayudar al prójimo? estudiense a uno mismo esto es muy práctico esto no es para repetirlo esto es para vivirlo y repetirlo esto es para para hacer un taller personal o conjunto con con sus amistades en el camino ¿verdad? etcétera etcétera recuerden recuerden que en el volumen 6 de Kier 38 39 es donde explica la relación y el significado al que les interesa ¿verdad? de Vajradara Vajrasadva Vajrapani con Buda con los Dianichohans etcétera etcétera que esto es muy importante si les si les si les interesa el estudio de la parte mística de la voz del silencio de la vida mística llevarla a la realidad y ya lo vamos a ver dentro un poquito dentro de un ratito en las tres vestiduras entonces resumen hay un camino que nos lleva a un sendero las flechas son el caminar del sendero hay que escoger uno se oye la voz del silencio y escogemos o sea vamos a entender los dos senderos van a estar contrastados ¿verdad? y al final vamos a escoger uno el de la liberación a través de de la vestidura del Dharmakaya y el o del sendero secreto de la renunciación pocos elegidos la vestidura Nirmanakaya el que escoge el sendero abierto si escoge la liberación y no lo no lo hace no usa uno de los sidis para para postergar la decisión ¿verdad? sino reencarnar y reencarnar hasta que pueda o o se libera completamente la idea es uno con Alaya hasta que el ciclo nos trae de vuelta a reencarnar ¿está bien clarito? estudien estudien esta ilustración a los los que vean el video o los que tomen las diapositivas que se las ofrecí ¿verdad? he recibido muchos emails esto es para compartir para hacer lo suyo y reescribirlo con sus propias palabras ¿verdad? las flechas el caminar las acciones etcétera antes de entrar en el último fragmento fragmento 3 y son 15 minutos 13 minutos para terminar la hora me gustaría Ramón si tienes algunas preguntas algunos comentarios en el chat tengo algunas preguntas mira tengo varias preguntas acerca del Bodhisattva ayer alguien preguntaba ¿qué diferencia no recuerdo el nombre? ¿qué diferencia hay entre un Bodhisattva y un Nirmana Kaya y hoy pregunta Janu en Fortanel ¿la reencarnación de un Bodhisattva depende de su decisión o de los ciclos kármicos planetarios? y luego Manuela Barbero pregunta bueno dice ¿tengo entendido que un Bodhisattva cuando vuelve para ayudar a la humanidad lo hace desde su nivel de realización? sí todo eso es muy cierto con respecto a Nirmana Kaya creo que ayer hablé de que Nirmana Kaya es la vestimenta del Bodhisattva pero no es una túnica ¿verdad? es que la calidad de la de de esa encarnación llamada Bodhisattva adepto maestro santo etcétera tiene nombres diferentes en diferentes tradiciones ¿verdad? Mahatmas eso está simbolizado artísticamente o simbolizado para el que se concentra y medita en él ¿verdad? y lo describe de esa manera eso es Nirmana Kaya es 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 la vestidura y por decirlo así simbólica que le permite a uno mantenerse en los planos superiores y no físicos si no reencarna ¿verdad? y ahí hay varios tipos de Nirmana Kaya etcétera etcétera esto es complicado pero permite entonces ayudar y radia esa esa sabiduría interna esa sana lo sano de uno lo la beatitud interna y y que lo protege y puede ayudar a la vez ¿verdad? como un Krishna como un Ezequiel como un Daniel como como un Buda como un Platón etcétera y si reencarna y si reencarna volviendo a la caverna recuerden que la muerte no es un problema lo pueden envenenar como a Sócrates crucificar como a Jesús etcétera etcétera quemar en la hoguera como a Jordano Bruno etcétera y y vuelve a seguir y vuelve a seguir y ese es el dolor increíble que a él o a ella lo protege la vestidura Nirmanakaya con respecto a los tipos de de bodhisattvas hay hay muchos esto es un eso es un texto que no nos lo han dado en su plenitud está descrito en las enseñanzas esotéricas de las tradiciones tibetanas budistas etcétera de la vida del bodhisattva mahayanas etcétera y por supuesto de los adeptos herméticos está descrito en muchos sitios y aparentemente o yo creo que de hecho tienen y también está descrito en esa sección de de la doctrina secreta que mencioné del misterio del Buda está descrito que aquel mahatma aquel bodhisattva aquel adepto que tiene discípulos y quien quiere continuar con ellos encarna en su cuerpo nirmanakaya y busca un cuerpo físico eso es el tulku se acuerdan hay una hay un sidi un poder que le permite tomar un cuerpo y continuar esto es bien bien bello bien interesante y fabuloso de estudiar y a ello vamos pero para para llegar a ese momento tenemos que tener la maestría y la construcción de la vestidura esto es simbólico verdad nirmanakaya lo que eso significa que es el estado el estado místico interno de poder colocar la conciencia de uno al servicio de la humanidad por compasión en esos en esos en esas vestiduras en otras palabras la forma astral como nos dice Blavatsky en uno de sus artículos diálogos entre dos editores como Abel Collin le dice que el adepto o le insinúa el adepto puede usar su su principio astral ahora forma astral para construir su nirmanakaya y continuar su labor de otra manera el cuerpo astral se puede proyectar al momento de la muerte fíjense la correspondencia a un ser querido hay una aparición fíjense bien por compasión me estoy muriendo hija mía padre mío madre mía amigo mío y quiero estar contigo fíjense la comparen siempre analogías siempre esto es algo fabuloso podríamos hablar toda una conferencia sobre esto pero me parece que es suficiente no sé si si tomé las tres que me dijiste a Ramón pero podrías continuar unos minutos más si tienes más comentarios si mira Josefa Martín pregunta nos puedes explicar qué entiendes por egoísmo espiritual respecto a los budas pratiekas si ese es el vocabulario que usa que usan en el manual de instrucción de los chelas de esta escuela particular de esta fraternidad particular para insinuarnos que nosotros teósofos en el cual la compasión la fraternidad el amor por el prójimo la idea de actuar por deber por el bien de la humanidad son palabras muy fuertes como describen aquel o aquella que habiendo entendido estudiando perteneciendo a esta tradición a esta en este sendero verdad al final decide liberarse o no ayudar al prójimo etcétera esto es bien complicado todas las posibilidades de existencia del patriarca buda aquí solamente nos dicen no a la liberación eso es lo único que nos está diciendo como uno dice no a las drogas no al odio no al racismo en este manual en este fragmento ponen al patriarca buda como no al patriarca buda una vez que ya estás en el sendero secreto escoge escoge la liberación digo escoge quizá voy a liberarme escoge la renunciación eso es lo que significa en este momento hay muchas literaturas en las tradiciones budistas donde explican con más amplitud porque no es un manualcito ni fragmentario las ideas de los patriarcas budas y yo he leído varias y son muy interesantes ¿verdad? y sin embargo recuerden en la voz del silencio nos dicen no a patriarca buda y eso está bien ¿verdad? porque queremos en esta tradición teosófica por decirlo así a evocar la compasión para liberarnos y entrar en ese camino de sufrimiento y dolor para ayudar al próximo gracias Martín mira hay un par de preguntas también que hablan acerca del sufrimiento Carmen López dice ¿por qué es necesario el sufrimiento en el sendero y qué significa que el sufrimiento y el dolor únicamente pueden ser acallados por la voz de la virtud ese es un tema lindo lo podemos dejar hasta aquí un momentito ese es un tema bellísimo ¿por qué el sufrimiento y el dolor? lo primero que uno cuando se estudia a sí mismo se da cuenta de que si tenemos una mente superior que está acallada por decirlo así por las nubes por las barreras por los complejos por todo lo que imitamos negativamente los sofismas que hemos creado que son las falsas creencias por todo lo negativo los vicios que hemos adquirido los malos hábitos que hemos adquirido cuando vemos que esa mente superior esa alma espiritual divina en nosotros inclusive nuestra alma humana no la animal la animal se acuerden que es el el manas kama kama manas el alma humana es es el manas budi el alma espiritual ¿verdad? el budi atma etcétera etcétera pero cuando vemos que tenemos en nosotros esas almas superiores en nosotros que quieren iluminarse que quieren iluminar y no podemos sufrimos y como manifestamos ese sufrimiento ese sufrimiento lo manifiesta la mente inferior haciendo lo que le es fácil y lo que le es fácil es imitar reflejar todo lo bajo lo negativo lo que sabe lo que no sabe nuestra personalidad en unas palabras esa es una de las raíces de por qué es dolor y sufrimiento porque el que sufre es uno espiritualmente sabiendo que uno tiene que subir por esta escalera que tengo a mano de izquierda en esta diapositiva de la tierra al cielo por decirlo así de la materia al espíritu subir por esa escalera ese puente que Blavatsky en la doctrina lo llama Fohat y que internamente como analogía lo llamamos Antakarana vemos que nos quejamos que queremos espiritualizarnos y no podemos eso es un sufrimiento y eso aparece aparece muy negativamente expresado en nosotros es una reacción eternamente negativa fragmentaria causamos sufrimiento y es porque nosotros estamos sufriendo sabiendo lo que debemos hacer no lo podemos hacer vean bien las raíces de ese dolor y ese sufrimiento lo llevamos en nuestro corazón lo llevamos en nuestra alma divina por no poderla expresar en su plenitud y lo que proyectamos entonces es si yo estoy sufriendo Martin recuerda estamos sufriendo por no ser espirituales vamos a sufrir con todos nuestros hermanos y hermanas y lo expresamos de muchas maneras eso es muy negativo entonces cuando uno medita en sí mismo que es la autoobservación el autoexamen examinarnos investigarnos a uno mismo uno se da cuenta que hay algo ahí que no está bien y uno sufre y hay que arreglarlo y en este camino de la instrucción todavía no tenemos todas las herramientas disponibles porque parte de esas herramientas son los CDs superiores que todavía no podemos oír correctamente ver correctamente comprender correctamente recordar correctamente discernir lo que es de lo que no es correctamente etcétera sufrimos 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 causamos dolor en nosotros en otros y eso hay que sanarlo entonces fíjense bien la idea entonces es que cuando uno ve que uno no se ha realizado y está en ese dolor en ese sufrimiento en vez de de deprimirse lo que tiene que canalizarlo es encontrar la energía transformativa alquímica fojática espiritual de salir adelante y ese es el desafío yo sé yo he oído conferencias que han dado ustedes que lo expresan mucho mejor que yo pero véanse así mismo que el dolor y el sufrimiento es la alarma interna así como el cuerpo físico cuando tiene un dolor es una alarma interna así nuestra mente nuestra alarma tiene una alarma interna nuestra alma la mente tiene una alarma interna que es el sufrimiento el dolor la pena la angustia verdad el la desesperación y todas esas palabras feísimas pero son alarmas son alarmas esas alarmas hay que verlas en una hay que sentirlo y también por los demás y también por el planeta y también por el sistema solar que ya estamos comenzando a mandar desperdicios a nuestra atmósfera y a otros planetas tenemos que verlo todo porque somos uno con Alaya y en Alaya está todo eso es muy muy interesante si nos enfocamos en la otra cara de la moneda en las alegrías que tenemos en los placeres que tenemos en los gustos que tenemos eso también es muy necesario verdad para el balance el balance personal el balance en el vestíbulo de la instrucción no todo es dolor tenemos momentos de gozos verdad y de placeres y las cosas salen bien que nos sonríe la vida y tenemos momentos de angustia que causamos dolor y que tenemos dolor interno fíjense que en esa dualidad caminamos y por eso nos dice el placer y el dolor son las alarmas que tenemos dentro de nosotros eso es muy interesante en esa pregunta está la clave verdad desde el camino que es el Antakarana lo dejamos hasta aquí Ramón para continuar con la segunda permíteme una pregunta que va muy relacionada con este tema del sufrimiento María José Pellicer que dice según tengo entendido la señora Blavatsky reitera en la doctrina secreta y en otros escritos que necesitamos el sufrimiento para mejorar por ejemplo cuando dijo aquello de desgraciados de aquellos que viven sin sufrir la paralización y la muerte es el porvenir de todo lo que vegeta sin cambio en la actualidad hay algunos maestros que lo pone entre comillas que dicen que se puede crecer espiritualmente sin el sufrimiento que este ya no es necesario para la evolución interna me gustaría saber tu opinión está bien recuerden todo lo que le ayude en este camino está bien mientras que ayudemos al prójimo nos ayudemos a nosotros mientras que que lleguemos al sendero de la sabiduría que encontremos las herramientas adecuadas para trabajarnos a nosotros mismos mientras que podamos concentrarnos tranquilamente en estas ideas y llevarlas a la práctica mientras tengamos un camino ético donde podemos prestar ayuda al que sufre y si uno no sufre está bien ¿verdad? si uno no lo siente está bien todo eso está muy bien mientras lo podemos hacer no hay ningún problema que algún maestro de alguna tradición dice deja de sufrir no tienes por qué sufrir ¿verdad? pero está diciendo que como dice aquí que no oigas a tu familia que dejes a tus hijos no sé lo que más dice ¿verdad? la palabra deja de sufrir todo es alegría todo es belleza pero qué viene después de esas palabras si dice ten compasión por la humanidad trabaja para ella eso está bien eso es muy teosófico ¿verdad? pero si dice abandona todo y sígueme a mí que yo necesito otro Rolls Royce de los 15 que tengo como el que vivía aquí en Oregon hace unos años o sea ¿qué es lo que más dice? esa palabra es muy bella ¿verdad? cuando Arjuna le dijo a Krishna yo no puedo ir a esa batalla eso es muy bello ¿verdad? eso es muy bello pero ¿qué es lo que dice después de eso? se da cuenta Arjuna mismo que no puede encontrar la fuerza para trabajarse a sí mismo para la batalla en otras palabras lo que les quiero decir que una línea no describe todo Blavatsky dijo eso del sufrimiento del dolor de la muerte de la reencarnación pero tenemos la voz del silencio para y toda la doctrina y todas las enseñanzas de todos nuestros teósofos y todas nuestras tradiciones para poderla enmarcar en el sendero de compasión de amor por todos de amor por uno y por todos de devoción por el sendero por la compasión por la sabiduría por el amor de todos a todos por el bien trabajar por el bien por el bien en sí mismo no porque me lo dijo un maestro ¿verdad? dedícate a mí porque yo soy la verdad eso es muy interesante pero ¿qué dice después? trabaja por los demás ¿verdad? o sea para poderle contestar completamente tendría que oír lo que dijo después de eso y saber cuál es su camino sin embargo todo lo que ayuda digo todo lo que está ahí que ayuda en este camino a descubrirse a sí mismo a descubrir la mente inferior a oír los gritos los llantos la sangre derramada y quererlos ayudar todo está muy bien siempre que lo haga uno éticamente si uno no sufre por apartarse del mundo de la familia de las responsabilidades bueno vamos a tener la próxima vida ¿verdad? porque el alma interna está sufriendo pero no la queremos oír la mente superior está sufriendo pero no la queremos oír ¿verdad? lo que quiere decir que la mente inferior tiene un demonio tan poderoso que no nos deja oír a la mente superior a lo que está viendo en el mundo y dentro de uno o sea pero sin embargo todo está bien mientras nos chequeamos a nosotros mismos Ramón ¿continuamos? Sí gracias vamos a entrar en el fragmento tres donde está titulado donde es titulado los siete portales recuerde que los siete portales es la continuación del fragmento uno en el cual el camino nos lleva al sendero el sendero es los siete portales al final uno puede escoger entonces si va por el sendero de la renunciación o continúa en su sendero abierto a la liberación o como ya sabemos que algunos pueden hacer ya con sus siddhis etcétera postergar en la decisión ¿verdad? y tenemos varias vidas etcétera nos dice Blavats esto es de los números 196 a 316 aquí tengo las pocas de las pocas ilustraciones que les tengo ¿verdad? y ahí me encanta ver sus en YouTube o personalmente en Zoom sus conferencias porque las ilustran tan bellamente ¿verdad? y aquí dije tengo que poner ilustraciones yo veo que Nuria y Clarisa y todos todos ponen ilustraciones tan bellas y digo bueno este es mi desafío voy a buscar un par y aquí tengo unas la primera muy bella la segunda hay que sufrir ¿verdad? nos caemos de la escalera de la tierra al cielo etcétera etcétera en ese juicio final la de la derecha está en inglés es la ilustración de Susan sobre llegar a Prashna esta es su ilustración de las paramitas de los portales dana shila shanti viragya virya y dhyana y prashna ilustren 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 estudien estudien mediten mediten comiencen y me gusta leer las primeras líneas de los fragmentos para para establecer el drama de la obra de teatro que vamos a presenciar este es el drama Upadhyaya el maestro la lección está hecha yo estoy sediento sediendo sediento de sabiduría Prashna ¿verdad? Prashna Paramita ahora rasgado el velo puesto ante el sendero secreto ya lo veo ya entiendo recuerden que en el fragmento 2 comenzó con una confusión ¿verdad? de confundir el sendero del corazón con la liberación ahora lo entiende has rasgado el velo ya entiendo que hay un un sendero secreto me has enseñado el vehículo superior mayor es aquí tu siervo dispuesto para que le guíes fíjense bien ya entendió hay un hay un sendero secreto y ahí voy yo gracias muéstrame ese sendero secreto y le dice muy bien discípulo prepárate porque tendrás que viajar solo ¿qué significa ese viajar solo? yo solamente te puedo indicar el camino el sendero es uno para todos los medios para llegar a la meta a la meta ha de variar según el temperamento del peregrino ¿verdad? de la personalidad del peregrino esto es tan bello tendrás que viajar solo ¿cómo me voy a ir a la antacarana de de ustedes y caminar con ustedes en su antacarana? imposible ustedes tienen que hacer su caminar en el antacarana solo ese es su caminar Alaya nuestro maestro solo puede indicar donde está la luz pero el camino es de nosotros ahora podemos compartir las penas y y y y y los goces del camino ¿verdad? los logros que quise decir los logros y y y y los sufrimientos con nosotros por eso somos codisípulos ¿verdad? somos estudiantes de etosofía pero ¿cómo subir en ese antacarana en esa escalera interna en ese puente hacia la luz hacia la haya primero hacia hacia la mente superior al budi y al haya va a variar de acuerdo a cada uno de nosotros este es el desafío que tenemos que tenemos que recoger recuerden las herramientas en 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 nuestra cajita de herramientas que tenemos que utilizar las más bellas son las que hemos estudiado y que vamos a estudiar virtudes ética y lo que hemos visto de cómo oír al mundo ver al mundo trabajarnos el la idea de darana como herramienta inicial ¿verdad? etcétera etcétera ¿lo ven? este en 197 nos da la pauta para el fragmento tercero ¿qué escogerás o tú de corazón entrego vas a escoger el diana de la doctrina del ojo recuerden que la doctrina del ojo se pinta a veces muy fea se la prefiero prefiero ser ignorante que tener un ojo abierto bueno esa es la doctrina de diana de la contemplación es la doctrina abierta a todos pero recuerden que nuestro manual de la manera como lo publicó Blavatsky a nosotros es para los pocos místicos que quiere ella y los maestros que vean un vislumbre de lo que significa entrar en el camino secreto y renunciar a la liberación ¿entienden? ese es un fragmentito de todo lo que está escrito en ese manual de todas las enseñanzas en esa fraternidad y que nos habla de esta manera el diana la contemplación de ver a Alaya unirse con ella y renunciar a digo y y liberarse y por supuesto renunciar al camino de la renunciación por liberarnos es lo que está aquí explicando entonces dice tú escogerás que escogerás o tú de corazón intrépido la contemplación que que estás en el camino abierto en el que ves a Dios a la deidad a Alaya a Logos que ves al universo como un todo la naturaleza como un todo ya no lo dañas has sacrificado lo personal a lo inmortal y eres uno con ellos y después dice la cuadruple diana porque cada escuela cada filosofía cada centro de estudio cada tradición tiene dividida diana de acuerdo a como ellos la presentan verdad para nosotros yo siempre la voy a hablar como diana contemplación porque es más fácil ahora cuando se adentran en en estudios ya más profundos inclusive en los yoga sutras van a ver que diana no es tan fácil y hay como peldaños dentro de ella o bien seguir tu camino por las paramitas seis en número nobles puertas de virtud que conducen a Bodhi por eso hay que estudiar lo que es Bodhi Buda Bodha etcétera Bodhisattva que nos va a llevar a Prajna al séptimo recuerden bien que una de las paramitas es también diana de allí que en una de las diapositivas les puse la importancia les ilustré la importancia de darana la segunda instrucción de la voz en la voz darana nos va a llevar y nos lleva por la doctrina abierta hacia la iluminación dharana dhyana samadhi moksha y estamos uno con el haya o dharana dhyana prajna llegamos a esa sabiduría vemos la iluminación estamos iluminados por esa sabiduría la virtud platónica de la sabiduría y ahí dejando dentro de nosotros la voz de la compasión podemos renunciar entonces nos dice el escabroso sendero de la cuátruple dhyana y este recuerden este cuátruple dhyana está aplicado a este manual al chela en otras tradiciones hay otros hay está dividido en muchos más o en muchos menos depende de 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 las instrucciones que reciban para nosotros en este vestíbulo del aprendizaje de la instrucción dhyana simplemente compasión digo contemplación hasta que dominen el dharana y entonces ya podamos trabajar en el dhyana estamos de acuerdo entonces nos dice el escabroso sendero de la cuátruple dhyana va serpenteando hacia lo alto que que imagen tiene va serpenteando hacia lo alto y entre más uno sube menos oxígeno y más más se cansa uno verdad más empinoso sobre todo yo a los 71 años no digo 50 ¿cuántos? 71 tres veces grande es aquel que sube hasta la empinada cumbre ¿verdad? tres veces ese tres está relacionado con las tres vestiduras también que ya las vamos a ver y ahora nos dice el maestro bueno mira vas a sufrir bastante pero ten buen ánimo esto es tan lindo ¿verdad? ten buen ánimo vas a sufrir derramar sangre te van a apedrear te van a envenenar te van a disparar te van a a crucificar etcétera ten buen ánimo porque acuérdate la regla de oro una vez que hayas pasado por la puerta que te lleva a en esta corriente al nirvana una vez que hayas hollado tu pie el lecho de la corriente nirvánica etcétera etcétera en esta o en alguna vida venidera no tienes más que siete nacimientos para sufrir dijo no lo puso ahí pero ahí se lee bien clarito para que sigas sufriendo o tú de voluntad diamantina no ten buen ánimo todavía te queda bastante por sufrir y ese es el sufrimiento ahora de de oír las lágrimas el el los gritos y la sangre de 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 nuestros hermanos de nuestras hermanas ¿verdad? qué linda la introducción ¿verdad? del fragmento 3 hay que vivirla ¿verdad? esto también por supuesto es un vislumbre para nosotros estos son dos libros que encontré en el internet ¿verdad? dos manuales donde hablan de los dianas ¿verdad? y en el y estos son traducciones mías discúlpame yo no traduzco como como algunos de ustedes bellamente pero aquí tenemos en este de Will en la rueda de la ley de budismo dice que la primer diana una condición más allá de toda limitación de la forma o sea la realización contemplación de la idea estas son las ideas platónicas ¿verdad? necesarias para establecer el universo como es el plan divino de la idea del infinito con respecto al espacio muy abstracto ¿verdad? en el otro el señor McGovern nos dice es un éxtasis supernatural asociado con pensamiento investigación y reflexión ahí estamos entonces de darán a diana manteniendo el flujo mental tenemos este un éxtasis natural de que estamos comprendiendo ¿verdad? fíjense fíjense el problema más tremendo que tiene la mente humana a través de la historia es cómo explicar lo que no se puede explicar lo trascendental y en esa explicación nacen doctrinas nacen filosofías nacen escuelas nacen instrucciones nacen religiones etc ¿cómo explican la iluminación del Buda de Gautama cuando está sentado en el Bodhi Tree cada explicación es una escuela es una filosofía ¿verdad? Buda la explicó de su manera Gautama lo explicó de su manera y de ahí en adelante tenemos sectas y sectas y sectas tradiciones 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 de maestros budistas que explican de su manera cómo llegar a ese momento no es cierto esa es nuestra tragedia cómo explicar y el que está explicando lo enmarca en cómo él lo ve o cómo ella lo ve entonces si nos ayuda ahí vamos pero tenemos que caminar el camino solo es nuestro antakarana ¿verdad? por eso mientras no lleguemos a ese camino ya secreto mientras estemos en el camino abierto tomemos lo que podamos de todas ¿verdad? Construyamos cómo caminar en este antakarana ¿entienden lo que les quiero decir? Cada tradición ha nacido de la incapacidad de escribir de describir el momento de iluminación de los maestros de los avatars de estos grandes seres en otras palabras si yo les digo que la iluminación es espontánea y no necesitamos hacer un camino es cierto así lo estoy explicando yo si les digo que hay un sendero que te va a llevar en ocho etapas y de los yoga sutras ¿verdad? Dharana Dhyana Samadhi ahí te libera esto también está bien así lo explicó Patan Ali ¿vamos a pelearnos? no ¿se van a formar a escuelas? se formaron ¿verdad? espontánea automática sin quererlo uno sale ¿cómo San Francisco de Asís se iluminó? ¿verdad? después una borrachera esa fue la película que yo vi hermano Sol Germana Luna no sé si es cierto sí ¿verdad? pero la película de Hollywood estaba más o menos así tuvo un día malo ¿verdad? y de pronto se iluminó eso es espontáneo lo vino ya de vidas pasadas etcétera no importa búsquense a ustedes mismos ¿con qué camino vibran ustedes? si vibran con esa la idea que es espontáneo automático natural está bien sean éticos ayuden al prójimo ayúdense a ustedes mismos si creen que es un camino que hay que caminar muy bien sean éticos ayúdense a sí a sí mismo ayúdense al prójimo aprendan concentración etcétera etcétera la número dos la realización estar presente darse cuenta de la idea la idea platónica recuerden estas ideas de lo infinito en relación al espacio muy abstracta también el otro señor la contemplación estática sin pensamiento thoughtlessness ¿verdad? pensar sin pensar ya estamos un poquito más ¿verdad? pero seguimos investigando y reflexionando porque el producto de ella de esa contemplación la traemos a la mente ¿verdad? eso es muy bueno para la creatividad la realización realizando la idea de la nada en cuanto al espacio a la materia todavía apegados al espacio a la materia la contemplación donde el éxtase da paso a la serenidad que lindo ¿verdad? como lo describen fíjense a un tipo de personalidad de temperamento le va a traer una le va a traer otra un estado en el cual no hay ni idea ni ausencia de idea y quizás un estado en el cual uno realiza la nada en la mente eso eso es fabuloso profunda meditación donde la mente es indiferente al placer y al dolor es otra manera de decirlo viraga ¿verdad? del desapego que es una de las parametras fíjense busquen esto porque van a verse a ustedes a ustedes mismos en su camino sobre la antakarana que es un puente construido por ustedes mismos tienen que caminar los solos ¿verdad? pero estar pendiente del universo que los rodea para estudiar herramientas nuevas poder concentrarse éticamente etcétera etcétera entonces nos dicen las paramitas alturas paramíticas las alturas encuentranse cruzadas por un sendero más escarpado todavía muy difícil donde uno se va a cansar le va a doler los pies ¿verdad? hay que comer chocolate para ayudarse ahí no está dicho eso pero bueno yo le pongo mis cositas espirituales tienes tienes que luchar disputando tu camino y aquí está el trabajo que hay que hacer a través de siete portales a través de ciertas fortalezas defendidas por astutos y poder y crueles poderes las pasiones encargadas que le has que le has dado forma a todo lo que tienes en tu mente inferior le has dado forma y las vamos a llamar los demonios y los angelitos que tenemos en los hombros hablándonos en los oídos hey Martin hoy vamos a hacer eso esto nos va a alegrar nos va a ayudar hey Martin recuerda hay que desapegarse de eso oh Martin olvídate de desapegarse de eso tenemos voces ya formalizadas verdad y entonces vamos a caminar en un camino de paramitas y cada paramita es la llave que va a ayudarnos a defendernos y eliminar a los poderes crueles y astutos a nuestras pasiones encarnadas eliminar si no las eliminamos hasta sus raíces van a estar con nosotros subiendo hasta que la atracción magnética en esa luz astral en ese antacarana nos va a derrumbar y entre más alto creemos que subimos más dolorosa es la caída ¿verdad? fíjense bien ese es el trabajo ese es el taller mira ¿qué ves ante tus ojos oh Lanú oh aspirante al prashna fíjense que lindo ve la realidad de su antacarana sobre el abismo de la materia sobre mi mi cuerpo sobre mi mundo personal está el manto de tinieblas está todas mis sombras ¿verdad? está todo lo que yo creo lo que yo imito mis falsos pensamientos mis falsas creencias todo eso que me que me impide ver la luz que llega del Budi ¿verdad? que viene de que viene de Atma que viene de Parabrahman que viene del alma del mundo entre sus pliegues yo lucho esa lucha hay que vivirla y ahí es donde vamos quiero mostrarles cómo luchar porque como como el arcángel Miguel con esa espada de lo que estamos aprendiendo de sabiduría vamos a dejar el vestíbulo de la instrucción y vamos a mirar al vestíbulo de la sabiduría bajo la mirada mía vuélvese más denso esa mirada mía es la mirada de mi yo inferior de mi mente inferior sin embargo se disipa ¿verdad? con un movimiento de tu mano este es alaya cuando muestra la luz se disipa la sombra pero sin embargo esa sombra ¿verdad? que es producida ¿por qué? pasiones encarnadas por nuestros poderes crueles y astutos crea esa sombra de esa luz de arriba ¿verdad? la sombra de las cabezas que estamos encadenados de las creencias falsas ¿verdad? patología ¿verdad? una lógica falsa enferma producida ¿por qué? sacayadita y atabada una sombra se agita arrastrándose a semejanza de los anillos de serpiente que se extiende se agranda se hincha pero y desaparecen esas tinieblas esta es la raíz de todo a estas serpientes hay que buscarla fíjense el drama hay que vivirlo eso lo vivimos todos los días constantemente las 24 horas en nuestra vida despiertas o en nuestros sueños por eso también podemos trabajarnos en nuestros sueños nunca nos abandonan son partes de nosotros ¿verdad? son pasiones encarnadas están con nosotros nos dice muy bellamente el maestro que quiere decir simbólicamente si podemos tener un vislumbre del budi de Alaya vemos que es la sombra de ti mismo de tu personalidad más allá del sendero te estás desviando proyectada en la oscuridad de tus pecados que linda que lindas palabras y entonces viene el reconocimiento del discípulo si yo veo el sendero con su base en el cielo y sus cimas perdidas en la gloriosa luz mirvánica ¿verdad? ese es el sendero fíjese va de la tierra al cielo por decirlo así desde de lo material a lo espiritual del del manas inferior al manas superior superior y ahora contemplo y ahora los contemplo cada vez más agotados angostos los portales discúlpenme el español ahora contemplo estos portales este este ascender en los siete portales se nos vuelve más angostos y angostos ásperos espinosos ese camino hacia praxna ¿lo ven? a medida que subo se van como como una pesadilla en una de esas películas que uno va caminando por un sendero y las paredes ¿han visto esas películas? en esas pesadillas se vuelve más cercana 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 hasta que me asfixian y me despierto esto es así ¿verdad? este es el dolor interno de esa batalla por siete portales por siete fortalezas defendidas por poderes crueles y astutos nuestras pasiones encarnadas esa es nuestra batalla en el fragmento tercero si les parece muy difícil es muy difícil por supuesto ¿qué es lo difícil? reconocer esta cantidad de manifestaciones de nuestras pasiones deseos el reconocer que la hemos manifestada en la forma que los llamamos poderes demonios astutos y crueles en el cual ya nuestros deseos están formalizados y yo soy el que deseo a mí nadie me está diciendo que yo desee eso eso soy yo claro es la personalidad ¿verdad? ese es el etcétera etcétera yo sé que cada uno de ustedes lo puede explicar bellamente en su manera ¿verdad? entonces recuerden siempre siempre el apodo que nos da el maestro que nos da Alaya aspirante a la sabiduría divina ¿qué es esa sabiduría divina? bueno es teosofía ¿verdad? pero ¿qué significa? es la sabiduría la iluminación que proporciona la unión de el alma de uno con el alma universal ¿por qué la unión? porque tenemos atabada y sacayadita y donde no vemos que siempre han estado unidas ¿ven la diferencia? cuando uno le dice oh sí me voy a unir con Alaya ya estás unido esa es atabada y sacayadita y que te está diciendo ese es el demonio esa es la pasión encarnada de ser tú de ser yo de ser Martín esa es mi personalidad que me dice hoy me voy a unir con Alaya ya una vez por todo y me creo eso eso es atabada y sacayadita ¿lo ven? si no lo ven por favor piensen en esto que es sumamente importante sigue diciendo el maestro tú ves bien la nube ¿verdad? es un camino espinoso áspero cada vez más angosto ¿verdad? estos portales conducen al aspirante a través de las aguas a la otra horrilla ahí salimos del vestíbulo de la sabiduría al estado de Turilla ¿verdad? si estamos en este camino abierto como descrito por los tres vestíbulos de la ignorancia donde nacimos instrucción donde estamos aprendiendo sabiduría donde ya estamos caminando en el en el sendero hacia Prasna podemos llegar a la iluminación y las puertas la última puerta nos permite iluminarnos y liberarnos recuerden esto ya lo vimos cada portal cada fortaleza tiene una llave de oro que abre su puerta y estas son las paramitas ahora bien lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente tenemos un camino muy difícil hacia un portal ¿lo ven? ese camino no se hace más y más difícil a medida que atravesamos el portal y vamos al siguiente si no lo ven así está bien algún día lo vamos a ver así este es el manual para los chelas todavía no somos chelas pero tenemos que ver esa tener ese vislumbre esa chispa del futuro porque de cierta manera como es arriba es abajo aquí lo estamos viviendo a nuestro nivel también entonces tenemos sombras que nos limitan tenemos pasiones que nos limitan ¿verdad? y tenemos la luz de Alaya la luz del Budi que está ahí como guía ahí vamos nosotros ese es nuestro camino ese es el trabajo de este fragmento en esta diapositiva fabulosa que me costó muchísimo hacerlo espero que la aprecien porque hacer una diapositiva toma mucho tiempo como saben ustedes tenemos instrucciones antes del sendero en la parte izquierda ¿verdad? hay unos números hay muchos más ¿verdad? ¿has puesto a tono tu ser con el gran dolor de la humanidad o candidato a la luz estás entonado con la humanidad entonces puedes entrar esto va uno con el otro 228 229 esas son las vibraciones ¿verdad? ese mundo místico interno que está abierto ya porque hemos trabajado en el Antakarana hemos permitido oír y comprender y vivir y sufrir con él estás a tono con eso puedes entender sin embargo antes de poner el pie en el triste sendero de dolor sería bueno que conozcas primero las trampas dispuestas en tu camino mira ¿quieres entrar en el sendero chévere muy bonito ya lo sabes todo no hay trampas ¿qué trampas son? nosotros mismos nuestras pasiones encarnadas ¿lo ven? esto hay que vivirlo esto hay que verlo en uno mismo hay un sendero hacia el portal ya sabemos que ese sendero se hace más empinoso más difícil se cierra como enfocándonos etcétera etcétera está descrito muy bello sorry por el golden key eso significa la llave dorada la clave dorada la virtud ¿verdad? pero nos recuerda en la 201 que hay que tener buen ánimo ¿se acuerda? que si una vez que uno ha entrado ¿verdad? ya hay siete nacimientos más esto bastante fuerte cuando uno entonces en ese combate como el arcángel Miguel con la espada de la sabiduría conquistamos los que están defendiendo el portal ¿y cómo lo vamos a conquistar? con la luz que provee la paramita ¿verdad? de la cual hemos meditado la comprendemos y es una con nosotros iluminamos a las sombras vamos al siguiente portal es un nuevo sendero se nos hace más difícil más angosto y se repite esto ¿cuántos? seis veces más son siete portales senderos que se nos hacen angosto este es el trabajo recuerden el estudio de las siete paramitas no es el de escribir bellamente bellamente filosóficamente como sabios las virtudes no no es una competencia intelectual no es una competencia contra los poderes crueles y astutos nuestras pasiones encarnadas que nos impide avanzar en el sendero este es el momento donde nosotros reflexionamos sobre esto ¿verdad? en el papiro de Annie están representadas con estos portales con los que defienden la puerta en la sección de los diez portales pilones y los siete arriba los diez de abajo ¿verdad? es muy lindo leer traducciones de los de los en los siete de arriba hay tres guardianes lo que significa yo tenía toda una sección de esto pero es bueno no hacerlo pero vean que cada uno tiene en su mano que los guardianes tienen armas para proteger la entrada es algo muy bello esto es lindísimo lindísimo como nosotros como los egipcios describieron a estos guardianes entonces pasamos al juicio después de los guardianes pasamos al juicio y después vamos al sendero ¿verdad? donde escogemos realizarnos reencarnar o liberarnos entonces ¿cuál es la hoja de trabajo que debemos hacer con las paramitas? fíjense bien cada vez que encontremos una lista linda en la voz del silencio inmediatamente piensen tengo un taller de trabajo pásenla a una hoja como esta mejorenla hagan las suyas pongan el nombre de la paramita describan la paramita como la voz del silencio si quieren otra columna describenla como ustedes con sus propias palabras en la número dos ¿verdad? describan con sus propias palabras como ustedes de acuerdo a sus investigaciones experiencias observaciones contemplativas en sus estudios en su vivir como describen la paramita es muy importante entender no solamente que la paramita es la llave de la caridad y del amor inmortal pero como ustedes la ven como ustedes la usan como ustedes la comprenden ¿por qué? porque ahí parte de esa descripción es la voz de los demonios ¿verdad? de las pasiones encarnadas de las sombras que ustedes y nosotros y todos ponemos en el sendero esa descripción es muy importante hay que ver entonces lo que nos impide actuar de esa manera y otra columna sería qué correcciones debemos hacer en nuestra vida y ahí tenemos nuestro diario espiritual personal porque es nuestro antakarana no es el otro no es el tuyo es mi antakarana si quieres mi opinión te la puedo dar sobre tu antakarana pero yo no tengo toda tu experiencia ahí vamos a caminar solo pero podemos compartir ¿verdad? ciertos obstáculos es muy bello mire esto hay que trabajar 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 el fragmento 3 es de mucho trabajo así que como todos los fragmentos esto es tenemos un sendero al portal el portal está defendido por poderes crueles y astutos que están simplemente nuestras pasiones nuestro egotismo ¿verdad? barreras que hemos puesto etcétera ignorancia falsas creencias que nos han dado y que imitamos como nos dijo Platón mire es tanto trabajo tanto trabajo pero tengan ánimo mire hay muchas vidas por delante como nos dice la voz del silencio tres enseñanzas esotéricas para en este camino nos da Blavast Alaya Antascarana y las tres vestiduras a lo mismo que la constitución septenaria como está descrita en teosofía es muy esotérica recuerden muy esotérica noten en las instrucciones esotéricas la constitución septenaria el Antascarana tiene el mismo color de la mente inferior lo ven el puentecito en el centro de Antascarana es del mismo color de la mente inferior noten 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 verdad y está separado del principio kámico que es en rojo lo ven manas inferiores están en verde van a superior vamos a llamarlo azul oscuro marino yo solo veo tres cuatro colores mi esposa si tiene una un ojo para miles de colores a mi todos los zapatos me parecen del mismo color marrón y negro o blanco pero no ella ve tantos colores es increíble tiene ese civil desarrollado yo creo que todos ustedes también pero aquí tenemos el verde que es Antascarana con el mismo color esto le sirve esta ilustración sirve mucho para entender el kama la relación de kama con la relación en relación con el manas inferior como el manas está el principio es dual prácticamente separado no está separado porque está un Antascarana eso hay que sanarlo ven como el manas inferior abraza por decirlo así a la estrella de cinco puntas del kama y está ahí verdad son diferentes y uno los puede llamar kama manas como hace Blavatsky pero son dos principios diferentes el manas inferior y el kama tenemos el kama el manas superior tenemos a Budi vean que Budi está dentro de la envoltura áurica pero tiene partes que no están dentro de la envoltura áurica ¿por qué? porque el Budi está en relación está fundamentalmente de la cualidad de Alaya y Atma más arriba de la cualidad de ese misterio que llamamos Mulaprakriti para Brahma de ese principio uno de teosofía eso hay que verlo muy bello sin embargo en la diapositiva de la derecha ajá ven que encontré una linda en el internet están los tres principios superiores como globos y los cuatro principios inferiores como silla no me importa lo que como piense el artista que dibujó esto que ahí dice no lo puedo leer muy bien sin embargo instintivamente nos dejó una diapositiva muy bella a mí me habla mucho esto no sé si a ustedes les gusta bueno sobre el alma universal hemos hablado bastante hay muchísimo por favor en la voz en las instrucciones en se nos presenta por primera vez en la en la doctrina secreta en la tercera en el tercer logos estudien lo bello esto ya hemos visto la idea de Alaya y Budi esa conexión esa identificación natural entre ellos ese es el destello rojo que ven ahí la gota del océano como mónada el antakarana recuerden del mismo color del manas inferior y en las instrucciones esotéricas esto hay que estudiarlo y verlo bellísimo sin embargo nos dice antes que puedas tú poner los pies en el umbral del sendero antes de cruzar la primera puerta tienes que fundir los dos en uno y sacrificar lo personal a lo impersonal destruyendo así el sendero este sendero es el sendero falso de antakarana el sendero verdadero para nosotros para nuestra personalidad que hay entre los dos que es antakarana ven como está descrito claramente si no está claramente por favor piensen en esto reflexionen concéntrense en la idea del número dos 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 los dos en uno antakarana destruirlo caminarlo ese sendero está en comillas entre comillas verdad tienes que fundir los dos en uno cuando sacrificas lo personal a lo impersonal el premio es nuestro llegamos a la iluminación y nos podemos liberar este es el camino por donde todos vamos este es el camino abierto a todos lo hacemos conscientemente inconscientemente ahí vamos todos hay mucho muchas instrucciones sobre la antakarana esto es tan bello la que más me gusta a mí es la visión que lo dio en las instrucciones esotéricas que está en la doctrina volumen 6 número 153 dice lo siguiente antakarana es el nombre de aquel puente imaginario fíjense bien en esta palabra imaginario creo que en la doctrina aquí no la tengo a la mano dice ideal pero imaginario está en inglés en la original no es ideal no sé yo no tengo no sé si ustedes lo tienen a la mano el volumen 6 pero yo en algún lado vi ideal quizás fue en la versión de pdf que hay de la doctrina en la original imaginario como cambia el significado de antakarana aquel puente interpuesto entre los egos divinos y el humano que si bien son dos egos durante la vida terrena se funden en el devachán o en el nirvana el manas inferior manas superior se vuelven uno sabemos para en la guerra esa antes del estado de gestación entonces nos da una una idea nos da una metáfora una descripción de cómo entender esto el ego divino el que va a reencarnar verdad el manas budi es la lámpara que es como una lámpara que está iluminando la pared la pared es nuestro cuerpo físico verdad es la arcilla la tierra de donde tenemos el puente de la tierra al cielo de la materia al espíritu la atmósfera fíjense bien la separación que hemos producido la porción de la atmósfera que transmite el rayo de la lámpara es la pared la luz es el manas inferior producido por todas nuestras creencias entonces vemos que esa luz así proyectada posee razón inteligencia tiene la facultad también de disipar además cuantas sombras recuerden que el principio mental es uno el manas inferior y superior está imaginariamente separado verdad por nuestras creencias falsas etcétera etcétera verdad ahora bien el ego humano puede disipar las sombras los pecados multiplicar las brillanteces o buenas obras que causan aquellas impresiones esto es muy importante y asegurar así por medio de la antakarana su permanente relación y definitiva reunión con el ego divino verdad fíjense bien el ego humano puede disipar el antakarana y que esta como nos dice arriba y podernos fundir y iluminarnos pero hay que recordar aquí vienen las instrucciones teosóficas hay que recordar que esto no puede ocurrir mientras retenga la más tenua mancha terrena mientras tengamos manchas sombras pasiones encarnadas verdad falsas creencias vamos a reencarnar pero también ocurre otra cosa al paso que tampoco es posible quebrantar enteramente la relación ni impedir la reunión definitiva mientras haya una sola obra espiritual o potencialidad que pueda servir de nexo esto es muy importante verdad porque si extinguimos el antakarana nos nos liberamos lo que nos está diciendo aquí en estas pocas palabras y en muchas más es que mantengamos el antakarana separado para tener conexión con esta humanidad sufrienda que tengamos la compasión que sea lo último que quede ahí como deseo de ayudar al prójimo lo ven lo sienten si no si si destruimos este antakarana completamente nos vamos a liberar que es un algo fabuloso es algo es de mérito es increíble pero hay que dejar el dolor de la humanidad presente a la vez con la compasión a la vez con la virtud del deber a la vez con la bondad etc etc esto hay que estudiarlo bien la instrucción esotérica del antakarana quedan unos cinco minutos y quiero extenderme un minutito más sobre la antakarana y entonces la tercera avanzar un poquito más la tercera o el tercer estudio esotérico instrucciones esotéricas que nos habla Vasquez están en los tres cuerpos nirmanakaya sambhogakaya dharmakaya quiero que esto esté presente mientras tengamos la hora de entre estas dos ya las vamos a estudiar y lo que vamos a llegar a este cuadro que les hice donde van a ver con todo detalle y así vamos a comenzar en una hora a estudiar fíjense bien la relación de las tres de los tres términos esotéricos místicos alayan takarana tres vestiduras como están todos relacionados en este gráfico que lo deben concentrar en ello estudiarlo meditarlo hacer lo suyo mejorarlo etcétera etcétera y así cuando mucha gente pregunta ¿qué es el nirmanakaya? aquí va a estar bien claro ¿qué es el dharmakaya? van a ver el nivel ¿qué es el sakbhogakaya? que habla muy poco ahí van a verlo lo vamos a dejar aquí quedan tres minutos Ramón tienes una pregunta un comentario y en la tarde vienen estas instrucciones esotéricas verlas de una manera integral no cada uno por su lado no es saberlas explicar es saberlas vivir comprenderlas con los ojos del alma y hacer la batalla vamos a batallar en los portales gracias Ramón la última palabra te la dejo hay más preguntas pero bueno no da tiempo una sola si tienes Carmelo Peniche refiriéndose a aquella diapositiva que has puesto que hay las tres escaleras en la del medio hay gente que se está cayendo de la escalera y pregunta ¿quiénes son los que se caen? ese fui yo en mi vida pasada y ese fuiste tú Carmelo en tu vida pasada porque estamos aquí esa caída de la escalera es que hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos si no llegamos a la iluminación hasta ahí llegamos porque cuando llegamos a la iluminación ya tenemos el CD que nos va el poder místico que nos va a permitir escoger si reencarnamos o no esto tiene que estar bien claro esa caída en las escaleras somos nosotros ahora fíjense bien que la caída de la escalera está dibujada ilustrada como diablos esos son ¿qué? las pasiones encarnadas esos son los poderes astutos en nosotros ya no somos nosotros cuando nos caemos somos eso somos la personificación de ello que no nos permite ver la luz ah Carmelo somos tú y yo y todos nosotros que estamos aquí a menos que seamos adeptos que ya tengamos el CD el poder de escoger como reencarnar o como aparecer o como iluminar y ayudar a la gente ¿auna más? si mira Conchi pastor dice ayer explicabas que la energía kundalini tiende a quedarse en el chakra corazón y que es recomendable llevarla al tercer ojo ¿puedes explicar con algo más de detalle cómo hacerlo? ok lo que nos dice Blavatsky y habló muy 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 poquito de esto por eso le recomiendo el libro de Avalon que les puse ahí lo tienen en la diapositiva es el que yo uso muy lindo libro lo que dice Blavatsky es lo siguiente a través de la concentración cuando veas que ese kundalini ya despierta y eso vemos por las energías que produce y por los chakras que se están activando llevarlo con la concentración con el poder de la concentración del darana al chakra del corazón eso es lo más sanamente que uno puede hacer porque vamos a trabajarnos en los planos superiores eso es muy importante entonces ¿qué ocurre? eso es la instrucción que nos da y entonces da un poquito más ¿verdad? da unas palabritas más pero lo que ella quiere decir que este primero es un camino que requiere la concentración para poder manipular el objeto interno que en este está simbolizado por medio de las palabras chakras kundalini y sus conductos la tubería interna ¿verdad? tercero esa energía es muy importante y esa energía en este camino también conduce a la iluminación eso es lo que nos quiere decir si tú vas en este o ustedes van o algunos de ustedes van en este camino yo no soy su maestro yo no es no tengo la maestría de ese maestro no quiero confundir lo que quiero es ser un eco de lo que dijo Blavatsky que para mí en mis estudios personales y místicos así lo hago yo esto es lo que yo hago ¿verdad? todo lo que yo llevo un corazón hay que tenerlo purificado ¿verdad? este es el producto de mí del dharana de verdad una de las de las funciones de dharana es poder dirigir la fuerza de la voluntad y enfocarla y dirigirla en lo que yo quiero como yo lo quiero por supuesto siempre en magia blanca ¿verdad? adepto blanco gracias no sé si no te puedo responder perfectamente esto porque esa perfección todavía no la he ganado yo y este es uno de los caminos más peligrosos por lo que nos dice tienes un corazón puro la carne la tienes apaciguada tienes una mente pura una mente sana bueno yo todavía estoy tan lejos de eso su humilde orador que no sé ni por qué me pidieron que les hable cuando uno ve la lista de trabajo dice ¿por qué yo? es así uno dice oye y yo ¿verdad? y así hablamos todos ¿verdad? estamos ¿verdad? con la certeza espiritual pero mientras tengamos la fundación teórica básica de estudio meditación y servicio de la voz del silencio del bienestar de uno de la humanidad estamos bien estamos protegidos por ese muro muchas gracias lo dejamos hasta aquí nos vemos en una hora por favor en esta hora no descansen no ese es un demonio lean la voz del silencio gracias a todos nos vemos voy a dejar de share y un beso